Es una vergüenza y puede suponer auténticamente un caos porque la gente va a venir en condiciones precarias a trabajar con gripes, contagiando a los enfermos, ya los gérmenes que tienen ellos, añadidos a los que se te va a traer el personal de casa y van a estar trabajando en unas condiciones miserables. ¡Echar enfermo no es un delito! Los trabajadores de los centros sanitarios han sido los primeros en movilizarse contra las medidas de recorte aprobadas por Esperanza Aguirre. A partir de ahora los empleados públicos no cobrarán nada los tres primeros días de baja, después y hasta los 20 días el 60% del sueldo y el 75% del 21% en adelante. Muchos con sueldos bajos y contratos parciales preferirán ir enfermos a su trabajo. Que hay gente que está con un sueldo base de 500 y pico euros. Sueldos bases, con 30 años trabajados, de 535, no decir 100. Y resulta que no te pagan absolutamente nada los tres primeros días, pues las gripes van a estar trabajando aquí. Te tomas el ibuprofeno y te vienes a trabajar. La ley de acompañamiento para 2012 incorpora además un aumento de jornada en dos horas y media que supondrá la destrucción de miles de puestos de trabajo eventuales. 7.000 personas que llevan años trabajando con contratos para la administración se sumarán a las listas del paro. 3.000 solo en el sector sanitario. Pues todavía no sabemos cómo se van a organizar, cómo van a distribuir esas dos horas y media. O sea, sospechamos que nos van a recortar, nos van a quitar prácticamente las vacaciones de Navidad, todas y las de Semana Santa. Que son vacaciones que han sido negociadas en el convenio a cambio de salario, que no lo olvidemos. Por lo tanto es un robo a mano armada. Y además se va a traducir en todas estas personas que subsisten gracias a los contratos de Navidad y de Semana Santa. Una reducción de personal que se suma a los progresivos recortes que vienen aplicándose desde hace varios años. De hace tiempo lo que está sucediendo es que contratos interinos no se están haciendo, se están haciendo eventuales desde hace ya tres años o más. Y luego ya en el último año lo que no se hacían ya era directamente cubrir bajas, ni se estaban respetando quizá un poco las bajas maternales, ahora ya ni eso. No se estaban cubriendo absolutamente nada de jubilaciones, ni de alguien que se ha trasladado, ni de la gente que ha fallecido, ni nada de nada. A partir de esta semana habrá asambleas de trabajadores en todos los centros para decidir el calendario de movilizaciones.